Bueno, pues creo que el equipo ha hecho un partido bastante serio. Creo que Salou es un equipo con mucho corazón y con muy buenos mimbres. Creo que competir al nivel que están compitiendo después de todas las dificultades que están pasando en este inicio de la temporada, las lesiones que también se añaden a todas las vicisitudes que han tenido con el tema del campo, etc. Y que compitan a este nivel. Bueno, habla muy bien de su staff, de sus jugadores y del corazón que creo que tienen. Y creo que van a ser un equipo que en cuanto recuperen las condiciones necesarias para competir, si las lesiones les respetan, van a ser un equipo muy difícil de ganar. Creo que ellos tienen muy asignados los roles, tienen un grandísimo tirador, un director de juego como es Xavi con grandísimas cualidades. Un juego interior muy sólido. Y bueno, pues con esas pautas hemos salido al campo a intentar trabajar desde atrás. Creo que el inicio del partido no ha sido bueno porque hemos encadenado buenos ataques con un poquito de permisividad en los entries de los sistemas y en defensa. Álvaro ha cambiado en la primera parte, creo que la tónica saliendo y gastando dos faltas de manera muy generosa por el equipo para subir el nivel. Es verdad que como veníamos de no trabajar a nivel físico que deberíamos, pues le han pitado dos faltas muy rápido y eso ha hecho despertar al equipo y creo que hemos jugado un segundo cuarto muy parecido a lo que queremos. Con muy buenas defensas, con un ritmo muy alto en ataque, equilibrando también el juego interior con los tiros exteriores y nos hemos ido al descanso después de un segundo cuarto que creo que ha sido nuestro mejor segundo cuarto de lo que va de temporada. Tercer cuarto creo que es para olvidar. Si es verdad que como entrenadores, lo hablábamos o lo hablamos a veces, tenemos que aprender a disfrutar de las cosas buenas, de una victoria como esta, de ver el campo como estaba, pero el tercer cuarto no es para que estemos felices. Ha habido muchas situaciones en las que hemos visto el partido muy de cara, hemos permitido ciertas canastas, nos hemos dejado llevar un poco en ataque, hemos dejado de compartir el balón, hemos buscado un poquito más situaciones muy cortas, muy rápidas, etc. Y cuando ha salido a Slava al campo, pues ha vuelto la normalidad, el juego colectivo, el compartir el balón, el buscar su referencia. Ellos estaban muy cerrados con él, como el pasado partido, los tiros de fuera han entrado, pero un poco dentro del plan de partido y de las cosas que solemos trabajar. Así que, bueno, creo que hay que estar contento, especialmente por algunos jugadores que han trabajado muy bien y que estaban esperando su momento. Y nada, felices con la victoria, pero con muchas cosas que trabajar y que mejorar. Comentaba el entrenador visitante que estaba muy satisfecho con el trabajo de sus chicos porque han conseguido controlar la anotación de Nacho Arroyo, de Diego Valderete, pero que han aparecido jugadores, como has comentado tú antes, digamos, inesperados y que han hecho un partidazo. Vamos a ver. Bueno, a ver, yo creo que una de las claves de nuestro roster es que Tamayo venía haciendo unos partidos sublimes y hoy, por faltas, pues no ha aparecido. Longarela tuvo dos partidos y una pretemporada a un nivel soberbio. Pol ha tenido días también en los que ha dominado los tiempos, Álvaro y Nacho el otro día. Bueno, creo que una de las claves del roster es la generosidad en el esfuerzo que hace que todos puedan en un día determinado, bueno, pues sobresalir por encima del resto en números. Porque yo creo que a nivel de esfuerzo estamos consiguiendo que toda la plantilla salga y de su máximo. Hoy ha sido un día muy importante para Maxim también, aunque sus números no lo reflejen. Ha jugado a un nivel muy bueno y es un jugador muy joven que tiene el problema del idioma y que trabaja muchísimo y se merece un partido como el de hoy. Y luego Pablo Suárez, pues seguramente Diego tenga que acostumbrarse ya a que estamos intentando que afiance su tiro de tres y van a estar más preocupados de eso y van a estar más cerca de él y tenga que mejorar y seguir mejorando y ver cómo reaccionar a esas defensas. Y luego Nacho, evidentemente, creo que tiene que intentar buscar ser una referencia independientemente de si anota o no. Bueno, son muy jóvenes también. Pero en el caso de Pablo Suárez no me voy a cansar de repetirlo y si me permitís voy a hacer ahí un inciso. Es uno de esos jugadores y una de esas personas que se merecen todo lo bueno que les pase en la cancha y fuera de la cancha. Es un jugador que transmite una felicidad al grupo. He visto a Longarela, que se ha ido al descanso con dos minutos de juego, con cero puntos, cómo se ha ido a abrazarle antes de ir al túnel de vestuarios y eso es exactamente lo que quiero para mi equipo. Y creo que eso es parte de Lestia-Menorca. Independientemente de que hayamos ganado, que vendrán las derrotas. Y Pablo es uno de esos jugadores que los días que no está presente o que no tiene oportunidades, el responsable soy yo. Porque si tuviese la tecla para que todas las cosas le saliesen como hoy y fuese capaz, en este caso yo, de sacar su mejor versión cada día sería un jugador superlativo. Lo ha demostrado durante muchísimo tiempo o lo demostró subiendo al primer equipo de estudiantes con Diego Campo un entrenador que ahora está en la liga y que seguramente tenga Pablo un gran recuerdo de su formación y es un jugador que es un ejemplo. Viene todos los días con una sonrisa, trabaja al mil por cien, le da igual jugar que no, podéis coger todas las fotos de sus partidos del banquillo, de los partidos que juega menos de un minuto de pie y casi subido a la valla celebrando los tiros de sus compañeros. Y bueno, me alegra que haya días en los que el básquet y en este caso yo podamos darle lo que merece. No por el acierto, sino porque creo que está claro que con él en cancha hemos hecho más 31. Y al final no ha tenido mucho acierto porque se ha tirado 14 tiros. Pero bueno, yo lo he visto en estas tesituras en su etapa junior dominando un camionato a España, tirando muchos tiros y sobre todo trabajando atrás y siendo una bestia y teniendo un carácter como el que tiene. Mientras me pueda permitir ser entrenador, que espero que me queden muchos años, espero contar con él lo máximo posible porque es sensacional tenerle cerca y tenerle en un equipo. Ok, pues yo te quería preguntar esto, que Pablo Suárez ha hecho un partido espectacular. Yo he sido de los primeros que siempre he puesto en duda su trabajo en pista. Pero ¿crees que gracias a estas actuaciones se merece tener más hueco en la rotación? Pues sí, Dani, tú has dado la clave. Vamos a ver. El ser críticos con Pablo, Pablo no hizo un buen año el año pasado. Pablo hizo partidos en los que su nivel no era el necesario para un equipo como el nuestro porque tuvo un inicio de temporada fuera de España. Vino e intentó ponerse al día a nivel físico, pero la temporada ya estaba rodada y le atropelló un poco todo. Nosotros, pues los compañeros que ha tenido en Estudiantes y en este caso yo que he tenido la suerte de participar de su formación muchos años, sabemos que Pablo es un jugador que ya lo demostró en el torneo ACB esta pretemporada. Es un jugador superlativo. O sea, es un jugador con una mano espectacular y con un físico para la posición de escolta pues que le permite defender del 1 al 4 casi. Entonces, era una semana además y os explico que sabes que por respeto a todo el seguimiento que hacéis al equipo os gusta tener la mayor información. Paul está en una situación en la que estamos intentando, no sé si habéis visto lo que lleva en la rodilla, estamos intentando cuidarle y no tiene ningún problema, pero estamos intentando que sus cargas estén muy controladas a nivel de minutos y a nivel de entrenamientos también. Y Longarela, como bien sabéis, está compaginando su carrera profesional con una ingeniería y el miércoles hubo un problema con los vuelos y no pudo llegar al entrenamiento. Entonces, era el momento de Pablo, yo se lo he dicho, se merecía ser titular, ha hecho una buena semana y ha demostrado que está al nivel del equipo. Entonces, como bien has dicho, creo que lo que está demostrando es que puede entrar en rotación y estar a este nivel. Y yo seré el responsable de que todos estén en este nivel. Es muy positivo para un equipo porque, claro, ninguno se puede dormir porque tiene al compañero que sale y lo hace bien o mejor que él y además son todos unos tíos que se alegran por las cosas buenas que le pasan al otro, están pensando siempre en el equipo, están súper felices ahora, casi le duchan ahí porque le ha salido un buen partido y esto es sensacional. Al único que le ponen problemas es a mí, que solo tengo minutos para dos exteriores, en este caso recuerdo la pretemporada que son muchos bases, que no sé qué, bueno, son muchos jugadores con talento y a mí me gusta que en los equipos haya talento y luego ya adaptarme en ese sentido es mi responsabilidad, adaptarme a los jugadores y a lo que tengo. Son jugadores que pueden hacer el 1, pero Paul y él son jugadores por encima del metro 90 que son escoltas y en este caso bueno, no se está saliendo bien y creo que va a ser difícil repartir los minutos hasta final de temporada. ¿Te puedo hacer la última? Sí. El equipo parecía que tenía el partido roto, pero ellos en un momento han tenido un tiro librado para ponerse a 13, creo que si no recuerdo mal. Eso también es una virtud nuestra mantener la ambición de llegar al final del partido y finalmente romperlo y alcanzar esa diferencia final. Sí, y además esto que has dicho que no... bueno, es curioso porque lo hemos hablado dentro del vestuario, es algo necesario para el equipo. En Ibiza tuvimos un momento para irnos más arriba y cerrar el partido y perdimos ahí dos o tres balones que nos costaron bueno, seis puntos en el último minuto en Cartagena el otro día hicimos yo creo que el partido más serio de los últimos meses al menos desde que estoy yo aquí con un Cartagena que estuvo a un nivel soberbio y aguantando el tipo demostrando carácter ellos metían muy buenos tiros nosotros respondíamos con buenos tiros pero sí que es verdad que tanto en Alginet como como en el primer día de Godella nos vimos 16 arriba en varios momentos y desconectamos y hoy los chicos ellos han hecho buenos tiros han dado un golpe al partido de carácter y de corazón y el equipo respondió con muchísima seriedad y queriendo demostrar ambición y ganar espacio y ganar puntos y sabiendo que la liga se resuelve siempre por basqueta verás tanto el general como el individual y había que intentar ganar bueno pues de lo máximo posible que la liga se resuelve que la liga se resuelve y que la liga